No me voy de aquí Oye, pero no te voy a tirar ni conmigo No, no me voy de aquí Aunque me quiera y confiarme el spray No te voy a tirar a ti No, no me voy de aquí Mi alma y la música, mi alma y mi tambor No, no me voy de aquí No me voy, no me voy, no me voy de aquí No, no me voy de aquí De la rumba lo más sublime para el alma divertir No, no me voy de aquí No, no me voy de aquí No, no me voy de aquí Aunque te corren un perrito y no me voy, no me voy de aquí No, no me voy de aquí Ya son siete días, siete, 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 siete No, no me voy de aquí No, no me voy de aquí No, no me voy, no voy, no me voy de aquí No, no me voy de aquí No, no me voy de aquí No, no me voy de aquí cases nuevas, rota yaliadas, No quiere ver el spray Ahora se availability Ahora seothe Ahora se patient Ahora tú verás 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 Ahora tú verás